Si necesitas a alguien para ser feliz, eso no es amor, es carencia. Si tienes celo, inseguridad y haces cualquier cosa por mantener a alguien a tu lado, aun sabiendo que no eres amado, y dices que crees en esa persona pero no en los demás, eso tampoco es amor, es falta de amor propio. Si crees que es malo con esa persona pero peor sin esa persona, y tu vida queda vacía sin él o ella, y no consigues imaginarte solo, y mantienes una relación que se acabó solo porque no tienes vida propia, eso no es amor, es dependencia. Si piensas que el ser amado te pertenece, te sientes su dueño, tanto de su vida como de su cuerpo, y no le das la oportunidad de expresarse, de decidirse, de tener su propio espacio, solo para afirmar tu dominio, eso tampoco es amor, es egoísmo. Si no le deseas, si no te realizas como hombre o mujer con esa persona, y prefieres no tener relaciones íntimas con esa persona, y sin embargo sientes algún placer de estar a su lado, eso tampoco es amor, es amistad. Si discuten por cualquier motivo, si te mueres de celos o uno del otro se mueren de celos y no siempre hacen los mismos planes, si les falta acuerdo en diversas situaciones y no les gusta hacer las mismas cosas o ir a los mismos lugares, pero hay un deseo de estar íntimamente juntos, eso no es amor, es deseo. Si tu corazón late más fuerte, el sudor se pone intenso, tu temperatura sube y baja vertiginosamente, solo de pensar en la otra persona, eso tampoco es amor, es pasión. Ahora que ya sabes lo que no es el amor, es más fácil analizar lo que pasa contigo, y procurar tener a alguien cerca, a alguien que tú sabes tiene defectos y virtudes, a alguien que sabrás que tendrás un poco de todo esto, pero que con ello tendrás una relación equilibrada, en donde encuentres y exista el verdadero y eterno amor. ¡Gracias!